El hongo negro, una delicia gastronómica que muchas veces aparece con su familia y fijaros qué recolección más hermosa que hemos encontrado en un rinconcito de nada, en unos pocos metros cuadrados, en todo el bosque no había nada de nada y hemos encontrado unos cuantos hongos negros que habrá que ver y limpiar bien.